Por mucho que el PAN PRIPR de hoy diga, somos amigos, vamos en alianza, somos un frente común y lo sé qué, la 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 la, lo que quieran, por mucho que lo digan, tienen intereses en particular, que los hacen seguir siendo como enemigos de closet. ¿Y a qué me refiero? Solamente digo enemigos políticos de closet, porque en la vida privada son amigos y se llevan muy bien, pero enemigos de closet políticos, a lo que me estoy refiriendo es que cada corriente, que no son todos iguales, va a empezar a buscar posicionar a su gallo rumbo al 2024. Y una de las que se había posicionado muy fuerte era Lili Tellez. El asunto con Lili Tellez es que ya está siendo criticada por propios derechistas, por propios panistas, por propios gobernadores, o sea, conservadores, ya está siendo criticada. ¿Qué es lo que le están criticando a Lili Tellez? ¿Se acordarán cómo la la semana pasada platicábamos de que Lili Tellez, pues ahora era la única hasta este momento, que había abrazado la idea panista conservadora de defender a los empresarios? Algo que claro que le reconocieron a Lili Tellez porque la naturaleza del Partido Acción Nacional es justamente esa, la de defender los ideales conservadores, la de defender a los empresarios. Ellos nacieron defendiendo a los empresarios. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que al decir esto Lili Tellez, se divide el Partido Acción Nacional o se dividen los conservadores. Y lo que empezamos a ver, voy a ponerles una serie de tweets de Gonzalo Monroy. Gonzalo Monroy ha sido uno de los principales defensores de las políticas energéticas conservadoras. Él es experto en temas energéticos y él muchos años ha sido considerado uno de los expertos energéticos más apegados a las ideas de las energías renovables desde la perspectiva corporativa. Entonces, hablamos de Gonzalo Monroy y hablamos de una persona, un experto en energías que va a defender políticas conservadoras, que va a defender el que las empresas privadas se involucren en la generación de energía, etcétera. Pues justo es Gonzalo Monroy con este antecedente el que critica ese discurso de Lili Tellez, el discurso donde Lili Tellez empieza a defender ideas de extrema derecha que claro son asociadas con el Partido Acción Nacional. Entonces, hay una serie de tweets de Gonzalo Monroy que se dan a raíz de lo que dijo Lili Tellez que en realidad son muchísimos. Se los voy a compartir por acá. Aquí está, justo este es el video donde incluso también está Ari Muñoz, que ella es fundadora y vicepresidenta nacional de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, de una organización de diversidad sexual, donde dice La senadora Lili Tellez pronunció palabras sumamente preocupantes en el mitin panista de Aguascalientes. Es lamentable que los discursos sigan acercándose a la ultraderecha y abiertamente se posicionan en contra de derechos humanos. Aún más lamentable que alguien la considere apta para ser presidenta. Este tweet lo retoma Gonzalo Monroy y dice ¿Qué asco de discurso de Lili Tellez? Conservador, rancio, lleno de prejuicios y carente de razón y evidencia. ¿Qué asco apostarle al tradicionalismo cuando es el ancla, el lastre que enraiza a México en su brutal mediocridad? Así ni a la esquina. Este es el primer tweet que emite Gonzalo Monroy al respecto. Ahora, viene, 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 o sea, empiezan a llegar los comentarios y ahí es donde todavía esto se hace todo más grande. Lo llamaron tibio, le dijeron que se necesitaba una radicalización, como por ejemplo esta cuenta, ¿no? Daníbal Muniz dice, difiero, es lo que se necesita, una radicalización para que se haga un contraste exagerado. Bueno, ello no podría llevarla a ganar la presidencia, pero sí a impedir la mayoría calificada. Contesta Gonzalo Monroy, lo estás viendo al revés. La radicalización puede e incluso darle para ganar, pero ganar así y para eso es indeseable. Luego, la comparan con Trump, la comparan con Trump, dice oportunismo 101 a la Trump. Luego, aquí dicen, empiezan a venir otras críticas, que si será una Bolsonaro, que si es peor, que quiénes están, que quiénes están detrás de ella. Gonzalo Monroy dice principalmente los pro vida y aquí, por ejemplo, dice se quiere posicionar de la misma manera que Giorgia Meloni. Es arriesgado políticamente, pero puede funcionarle. México es un país conservador en lo general. Qué error tan más grande. Es potencialmente una fórmula ganadora. Le está llegando a un sector rabioso que se siente sobrepresentado a pesar de ser mayoría. A pesar de ser mayoría. A pesar de ser mayoría. Si están lo a como yo lo estoy viendo, porque me puse a revisar varios de estos tweets. Lo que está pasando entre los panistas es que consideran a Lili Tellez como algo tipo Trump. que va a ser capaz o que creen que existe la posibilidad de que Lili Tellez gane. Échense esta gane la presidencia de la república basándose en una estrategia como lo hizo Trump de ataques, de levantar como el nosotros más a los que podemos como de unas minorías que ahí están, que están como enojadas, rabiosas, furiosas y que quieren que se regrese a un régimen ultraderecha, de ultraconservador en un país. Y aquí está el dato más interesante, que según ellos es ampliamente conservador. Están criticando a Lili Tellez desde la perspectiva de puede ganar con esa estrategia, pero no es lo que debería de ganar. O sea, ella no debería de ganar. Aquí ocurren cosas interesantes con justamente el caso de Lili Tellez, porque ya está siendo criticada por conservadores, por esta narrativa. Por supuesto que súper similar a la de Vox, una narrativa de ultraderecha, y en el mundo de los conservadores consideran que son mayoría. ¿Que por qué? Porque México es conservador. Están confundiendo o quizás están pensando que el ser tradicionales o el que tener costumbres o tradiciones y costumbres, el tema de la familia, están considerando que quizás estos elementos nos hacen conservadores. México no es conservador. México fue gobernado por conservadores durante mucho tiempo, y de eso obtuvimos nada. Una desigualdad brutal. Obtuvimos muy malas leyes laborales. Obtuvimos despojos de tierras y ejidos. Injusticias que no terminaría el programa de señalar si nos vamos estado por estado. De lo conservador no hemos obtenido muchas cosas positivas. ¿Quiénes sí lo han obtenido? Los panistas, los empresarios, los que manejan las propiedades privadas, todo este grupo de personajes que concentran la riqueza y que ellos sí son una minoría del país. Porque lo que hay que analizar acá es que las guerras que están dando dentro del PAN, dentro del sector conservador, que va a ser PRI-PAN-PRD, son unas luchas sin siquiera conocer cómo está México. Hagan de cuenta que para ellos partamos porque el sureste no existe. O sea, al menos el sureste mexicano, como que del mapa lo borran, borran el sureste mexicano del mapa, y consideran que en realidad México solamente es centro y norte. De la capital para arriba. Ajá, de la capital para arriba. El sureste mexicano no existe. Como que el sureste mexicano lo ven en su cabeza, dividen al país en... Del sureste para abajo es donde vamos a vacacionar, donde nos vamos a relajar y ahí estamos felices. Y es como nuestra... Como donde vacacionamos y tenemos una... Vaya, vamos a nuestras propiedades exclusivas. Súper bonito porque como que no hay nadie. Así entienden el sureste mexicano. Como hay mucho verde y hay selva y hay playas y hay mares y es todo hermoso, entonces como que consideran que nadie vive. Como si fuera su jardín. Y del centro para arriba, entonces ahí es donde trabajan, donde se genera la riqueza. Entonces consideran que el centro para arriba solamente es lo que ven en las capitales o en las ciudades industrializadas. Eso para ellos es México. Se les olvida que es un país que incluso en esas ciudades industrializadas, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, se les olvida que en esas ciudades también hay desigualdades. Se les olvida, el caso de Nuevo León, justo lo dije muchas veces, hay que hacer un estudio de Nuevo León porque la gente piensa en Nuevo León y los únicos dos lugares que piensan de Nuevo León son Monterrey y San Pedro Garza García. Y si ustedes conocen San Pedro Garza García, lo único con lo que puedes comparar San Pedro Garza García es como si fuera un polancote. O sea, se cuenta que es un polanco versión gigante en una ciudad chiquita súper conservadora donde se concentra la riqueza. O sea, la riqueza está ahí, en San Pedro Garza García. Y lo demás no existe. Pero si tú sales a recorrer Nuevo León, te encuentras con ciudades, municipios, como Guadalupe, como Linares, como García, como Escobedo, en donde no tienen esa riqueza, en donde hay mucha desigualdad y donde también hay pobreza. Colombia, que es frontera, que está el puente, una cantidad de inmigrantes. Tú te encuentras... Pero eso no existe. Como que ellos no lo ven. Ciudades como la Ciudad de México, solamente para ellos existe la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalga, Coyoacán, Álvaro Obregón, y ya. Xochimilco, solamente se acuerdan de Xochimilco por las trajineras. Bonito espacio turístico. Mariachis, viva México, plantas. Pero olvídense de Iztapalapa, eso no existe. Olvídense de Iztacalgo. No saben qué es Iztacalgo. El problema de los panistas radica ahí. Que ellos siguen considerando que son mayoría. Cuando en los números no lo son. El sureste mexicano no lo controlan. No, no hay manera de controlar al sureste mexicano. Y con el transísmico y con todo lo que se le está inyectando al sureste mexicano, menos los van a poder controlar. Y nada más quiero recordarles que en extensión territorial son muchos. O sea, es una extensión territorial muy importante el sureste mexicano y hay mucha gente en el sureste mexicano. Que es donde principalmente están los beneficios de esta administración en levantar el sureste mexicano para que no nada más sea el jardín donde van a descansar los que trabajan en el centro y el norte, que es como ellos se dicen. Ese es el problema. Entonces, las guerras de la derecha están muy interesantes porque omiten el contexto social mexicano. Como que no lo conocen. Y ahora, las disputas se están dando por es que ya estás muy radical. Bájale tres rayitas. Consideran que se puede llegar en México a un fenómeno como el de Trump. Y eso no va a ser posible. Les voy a decir por qué. Somos un país de aproximadamente 140 millones de mexicanos. Votan como 94 millones. Por ahí tengo la actualización del padrón electoral. Son como 94 millones en el padrón electoral. De esos 94 millones, apenas hace seis años eran 90. No eran como 90, 89 millones de mexicanos en el 2018. En el 2018, de esos 89 millones de mexicanos, 33 millones votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Hace seis años. Seis. Y de esos 33 millones, hubo muchos que no votaron por el presidente, pero que se empezaron a convencer del proyecto del presidente con el paso de los años. Y me lo han dicho aquí muchísimos. Hay gente que aquí nos ve, a esos que luego nos criminalizan, a los que teníamos una ideología distinta y poco a poco fuimos entendiendo qué es lo que estaba y ahora defendemos a capa y espada la transformación de México. A esos, bueno, hay mucha gente que no votó en 2018 hecho por el presidente o que ni siquiera votó que hoy defiende la transformación de México y está con el presidente. Si en vez de restar fueron sumando, ¿qué les hace pensar que en 2024 de alguna manera los que hoy son minoría se van a levantar y van a ganar? siguen siendo exactamente la misma minoría. ¿Cuál es el único escenario en el que el PAN, el PRI, yo completamente lo descarto de esto, a menos que se reforme, que no creo, pero pongámoslo en la alianza, pongámoslo en la alianza. ¿Cuál sería el único escenario para que regresaran? ¿Cuáles serían las condiciones que necesitan para regresar? Algo que no va a ocurrir ni en 6, ni en 12, y yo creo que ni siquiera en 20, sino quizás en 30 años, que es erradicar la desigualdad. Cuando cada vez tengamos más personas cuyos intereses sean las empresas, o sea, que tengamos más empresarios, más emprendedores, el día en que esa brecha de desigualdad, el día que ya no sea solo un 1% el que concentre la riqueza, sino que sea un 20, un 30% el que concentra la riqueza de este país, entonces, y solo entonces, es cuando van a poder regresar. No antes. No antes. Porque con la llegada del presidente de México, con esta transformación, ya no se pueden esconder cosas. No hay manera. No las pueden esconder. Los escándalos del pasado, la historia que nos ocultaron, que no les interesó contarnos, que olvidaron, que sacaron de los libros de historia, todo eso, la historia política moderna de la neoliberalización, de cómo hubo corrupción, de cómo, o sea, de cohecho, cochupo, todo. Toda esa historia la van a seguir cargando porque todavía no entienden el diagnóstico y al no entender el diagnóstico, evidentemente, no tienen cura ni solución en este momento. Véanlo como una enfermedad y, perdón, no quiero ofenderlos, pero quiero utilizar esta analogía. El conservadurismo, digamos que hoy, es como, es como tener algo malo, algún padecimiento, algún, algún tipo de, no sé, de malestar. Y eso, ese conservadurismo, ultraderecha, como el de Lili Tellez, necesita una cura para regresar a su centro, para poderse empoderar, para sentirse bien y para saber que van a defender. Pero no pueden llegar a esa cura si no pasan por un diagnóstico. Es exactamente como ir al doctor. Te sientes mal, tienes que ir con un doctor, te hacen una serie de estudios, determinan cuál es el diagnóstico y entonces te dan medicinas para que te cures. O te operan o lo que tú quieras. O te internan y te meten a terapia intensiva, que creo que ese es el caso del PAN sobre todo. O del PRI, todos ellos. Ellos todavía no llegan a la par. O sea, es como, es como tener la enfermedad y no reconocer que te sientes mal. Porque ni siquiera han llegado a la fase de vamos a hacer los diagnósticos para entonces ver cómo solucionamos los problemas. Y eso es lo que está generando esta cantidad de divisiones entre la derecha y el que en seis años no hayamos tenido una propuesta concreta de ellos. Porque en cinco años todavía, cinco años que vamos de esta administración, no he visto una sola propuesta concreta. Lo único que hemos visto son dimes, diretes, broncas, pleitos, legos, dinosaurios, eso es lo que hemos visto. Pero no hemos visto que quieran defender lo que ellos construyeron desde una perspectiva de cómo lo voy a mejorar. Las estancias infantiles, o sea, todo lo que hoy dicen defender son, a lo más que llegan a decir, bueno, si estaba mal, estaba mal, pero entonces debe regresar. En cabeza de quien cabe que si eres capaz de reconocer que algo estaba mal, tu propuesta sea tiene que regresar, tal cual. Ese es a lo que quiero llegar. No han logrado tener una narrativa de qué es lo que quieren defender. No están unidos y esa es su mayor debilidad. La mayor debilidad va a ser que no tienen propuesta, más que regresar al pasado. Y si esa es su propuesta, la de regresar al pasado y recuperar las instituciones que en esa administración se reformaron porque tenían problemas o que se erradicaron y se sustituyeron por otras dinámicas porque tenían problemas, si su dinámica es regresar al pasado, no hay manera porque siguen sin entender el diagnóstico. Ese es el mayor error de la derecha y de ahí que se le están yendo a Lili Tellez como si no hubiera un mañana porque la señora le está copiando la estrategia a nada más y nada menos que Donald Trump en un país que no es Estados Unidos, que ese es el otro error más grande. Nos siguen queriendo comparar con un Estados Unidos como si las políticas de Estados Unidos fueran a funcionar en México. ¿Meta? En cinco años no han aprendido absolutamente nada. No, porque de los cinco, tres se la pasaron denostando el gobierno al gobierno federal. No, de los cinco, los cinco se lo han hecho, ni en tres. Específicamente a tres, tres se la pasaron denostando el gobierno federal con el tema de salud. Y de ahí no pasaron. Exacto, es que no tienen propuesta. O sea, ellos consideran que ser oposición es solamente decir no. Ok, claro que ser oposición es oponerse al gobierno en turno. Claro que lo es. Pero no solo vas a decir estás mal. Claro, no hubo soluciones. sino que vas a decir estás mal por esto y por esto y por esto. Lo que podemos hacer es esto, esto. Nunca llegamos a ese escenario. Al no llegar a ese escenario, pues no es que sea Madame Sasou. No tengo una bola de cristal, pero es que no puede. No hay manera que lo vayan a ver. No hay manera que lo vayan a ver. No hay manera que lo vayan a ver. No hay manera que lo vayan a ver.